Lamentablemente hay que decir que un adolescente de 15 años, identificado como Daniel Ramírez, falleció después de haber recibido un disparo de bala en el pecho y otro resultó herido en el tobillo. Esto ocurrió en la avenida Rivadavia, el 7400, en el boliche Dien, el domingo a las 6 de la mañana. El agresor, según fuentes policiales, es un joven de 28 años. Y esto no terminó acá porque después condujo su vehículo, un uno blanco, hasta unos metros más, donde atropelló a una pareja que estaba comiendo unos panchos en la vereda y luego, no se sabe de qué manera ni en qué circunstancias, dio una vuelta aparentemente a contramano y embistió una cámara eléctrica. Recién ahí se detuvo y pudo ser detenido.